¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Benfranco y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos un poco sobre la venta de cajas evolutivas y todo lo que necesitas saber para subir tu arma al nivel máximo. Lo primero que tienes que saber es que las cajas se envían por regalo. Solo necesito tu ID, yo te mando la solicitud, tú me aceptas y se puede hacer el envío de las cajas. Tienes que tener en cuenta que solo están disponibles 4 armas, la M10-14, la MP40 Cobra, la Scar Megalodon y la AK-47. Pero si tú ya tienes una de estas armas de las 4 que te mencioné nivel máximo, todos los fragmentos que tú tengas extra se vuelven en fragmentos universales. Estos son los fragmentos universales. Aquí les dejaré un ejemplo. Esta es una de las muchas cuentas que tengo para realizar el envío de cajas o pases boya. Como dije más antes, solo necesitas aceptar la solicitud de amistad. Ahora podemos realizar el envío de cajas. Como yo tengo las 4 armas que están disponibles al nivel máximo, me puedo enviar de cualquiera. Por ejemplo, nos vamos a mandar la Cobra. Aquí ponemos nuestros datos, mi número y mi nombre. Y vamos a mandar 40 cajas. Ya están enviadas las 40 cajas. Ahora nos vamos a nuestra cuenta principal a recogerlo. Ya regresamos a nuestra cuenta principal. Y como ven, nos llegó nuestro regalo. Podemos darle a obtener. También podemos ir al correo. Lo abrimos. Y aquí está el mensaje que nos enviamos. Le damos en obtener. Y listo. Ya tenemos 40 cajas de la MP40 Cobra. Lo segundo que tienes que tener en cuenta. Es que de cada 10 cajas, por lo general, salen 50 fragmentos. O sea que de 20 nos tiene que salir 100 fragmentos aproximadamente. Y de 40, 200 fragmentos aproximadamente. Aquí les voy a dar el ejemplo. Vamos a abrir las 40 cajas. Y nos van a salir de 180 a 220 fragmentos. Como les dije, está en 13 rangos. Ahora nos dio 214. Si abrimos otras 40 cajas, a veces nos suele dar menos 10 o menos 5. Pero en 13 rangos se encuentra. Ahora, una vez que tú tengas fragmentos extras de un arma que está al nivel máximo. De las 4 que te mencioné para poder hacer el envío de regalos. Puedes tener todas las demás. Cualquiera. Todos los fragmentos que te sobran se van a volver en fragmentos universales. Tenemos 252 fragmentos más 214. Van a ser 466 fragmentos. Los vamos a transformar. Y listo. Ven, tenemos 466 fragmentos. Esos 466 fragmentos los podemos utilizar para subir cualquier otra arma. Por ejemplo, puedo subir la M1887 o la M4A1. Lo tercero que tienes que saber es cuántos fragmentos necesitas para subir tu arma al nivel máximo. O cuántas cajas. Para subir al nivel 2 necesitas 30 fragmentos. Y quitas el atributo negativo que no tienen todas las armas. Para subir al nivel 3 necesitas 60 fragmentos. Y cambia el aspecto del arma. De todas las armas es lo mismo. Para subir al nivel 4 necesitas 120 fragmentos. Y con eso desbloqueas el tercer atributo. Y también el efecto de disparo. Para subir al nivel 5 necesitas 240 fragmentos. Con esto desbloqueas un efecto de eliminación y un efecto de disparo. Como dije, de todas las armas es lo mismo. Para subir al nivel 6 necesitas 400 fragmentos. Donde desbloqueas un nuevo aspecto del arma. Desbloqueas la habilidad extra que tienen las armas evolutivas. Y para el nivel 7 necesitas 600 fragmentos. Desbloqueando el último aspecto. El más facherito. Y también el emote super exclusivo porque es realmente caro. Entonces, ¿Cuántos fragmentos necesitamos en total? Necesitamos 1450 fragmentos para poder subir nuestra arma evolutiva. Desde el nivel 1 hasta el nivel 7 y desbloquear el emote. Y ¿Cuántas cajas necesitas para subirlo hasta el nivel máximo? Son 290 cajas aproximado. O 280 también. Eso ya va dependiendo de tu suerte. Ahora vamos a subir nuestra M4A1 al nivel 6. Para poder desbloquear el nuevo aspecto. Y la habilidad extra que tienen las armas evolutivas. Para el nivel 7, aunque está muy facherito el aspecto. El emote es algo que no me llama la atención. Ya lo tenemos nivel 6. Podríamos subirlo nivel 7. Pero ¿Cuántas cajas necesitamos en total? Pues necesitaríamos ahorita como 80 cajas. Y podemos desbloquearlo hasta el nivel máximo. Aunque como dije, el emote de esta arma es la que menos me interesa. Ahora, si te quieres subir tus armas evolutivas con tus diamantes. Puedes hacerlo. Aunque actualmente Garena nos trolleó a todos. Quitando los tickets de 700 de descuento. Y los cambió por este de 350. Pero aún así, es recomendable utilizar tickets para generar mayor descuento. En la actualidad, si te quieres subir tu arma evolutiva. Lo más recomendable es comprarme las cajas a mí. Porque te va a salir mucho más barato. Pero eso lo dejo en tu opinión. Y eso es todo lo que necesitas saber para poder subir tus armas evolutivas. Si tienes alguna duda, puedes dejármelo en los comentarios. Yo con gusto te los expondo. Y eso es todo por hoy amigos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chau.